... Ha sido un año tremendo, donde se han cerrado turnos de escuelas especiales, donde han habido inscripciones de chicos sin consultar a los padres a escuelas especiales cuando ellos estaban incluidos en la escuela común. Han habido un montón de casos, hemos sido violentados, nuestros chicos han sido violentados, entonces era necesario tomar cartas en el asunto por primera vez como asociación formal. Somos un montón, somos varias y hay un montón de familias detrás y nuestras familias sosteniendo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que es el famoso grupo Familias Genias. Tenemos a alguien con autismo, en este caso, o con síndrome de Down, o con alguna discapacidad. Somos más de 150 familias y todas las semanas se suman. Es que son dos visiones distintas. Está la integración, es que yo sigo con mi sistema y vos te agregás y seguís paralelamente. La integración te sigue a vos. Exacto. Y está la inclusión verdadera donde la necesidad del que necesita, apoyos y aprendizajes y aprende de otra manera, tiene otros tiempos, tiene otras conductas y demás. Esa es la real inclusión, que yo tengo en cuenta que necesita él y lo sumo, lo incluyo. No lo integro, no es que él sigue de su lado. Bueno, en este momento, en San Rafael, la mayoría de los casos son integraciones. Es un sistema de integración, no es un sistema de inclusión real. Primero tenemos redes sociales, que es nuestro primer contacto con la sociedad. Tenemos un Instagram, que es familias.genias.teasanrafael. Facebook, que es teasanrafael. Ahí se pueden hacer los primeros contactos y después nosotros somos todos, todos los integrantes del grupo somos administradores. Todos podemos sumar gente. Así que, bueno, el primer contacto debería ser por redes sociales. Y el pedido especial, más que nada, para poder traer a Edu Sotelo, a Matías Cadavey, bueno, un montón de profesionales, para poder sostener esto. Porque la vida, tenemos que ser realistas y todo se maneja también con dinero. Sí. ¡Gracias!